La Orden ya no tiene sus garras sobre York. Tan eficaz como siempre, Eivor. Gracias por todo lo que has hecho. Tengo algo para ti. Hace unos días llegó una extraña carta firmada por alguien que se hace llamar... ¿Pobre Soldado de Cristo? Sí. ¿Sabes quién es? Solo por el nombre. Pero es alguien que conoce la Orden por dentro. Gracias a él he podido encontrarlos en las ciudades. La carta dice que debes ir a Winchester, visitar la Casa de Dios, buscar a un hombre de blanco y recitar este pasaje. El orgullo siempre viene acompañado de vergüenza. La humildad de sabiduría. De acuerdo. Hablaré con Randy para que me dé más detalles. ¿Necesitas algo? Tengo que irme. Ve en paz. Hola, pequeña. Me alegro de verte. Quiero ver el mapa de las alianzas. Gracias. ¿Poned 마? ¿Qué pasa? Seguro que incluyendo el mapa de las alianzas. Unante. 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 Un薄. Unante. 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 ¿Qué me espera en Yorkshire? Halfdan, hijo de Ragnar, conquistador del norte, te saluda. Desea reunirse personalmente con Eivor Matalobos. El Jarl Halfdan. He oído tantas veces su nombre que siento como si ya lo conociera. Ahora mismo está enzarzado en la guerra contra los Pictos de las Colinas del Norte. Imagino que querrá tu consejo. O tu hacha. Si accedes a reunirte con él, te estará esperando en su campamento. Aquí tienes la ubicación. Iré de inmediato. Ten cuidado, Eivor. Yorkshire está en guerra con los Pictos. Un clan orgulloso que vive más allá del muro romano. El Jarl Ahmad. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al estadio! Sí. Tú delante. Decidimos la salvaje. ¿Estás herido? ¿Estás herido? ¡Saldré de esta! ¡Mis! Si morimos hoy, brindaremos con Odín. ¡De cualquier forma, victoria! ¡Por Thor! ¡Por Thor! ¡Por Thor! ¡Por Thor! ¡Por Thor! Creo que me debes la vida, amigo mío. ¡Otra vez! Halfdan, hijo de Ragnar. Nos encontramos en los albores de la batalla. No te conozco. ¿Eres la nueva mascota de Faravid? Soy Eivor, del Clan del Cuervo. Eivor, sí. Allí por Mercia. Burguías con mis hermanos Ibar y Uba y Finir en Anglia Oriental. Por los rumores. Creía que ibas a ser más alto. Dudo que temas semejante cosa a menudo. Has respondido a mi llamada. Pero, como verás, llegas tarde. Mis hombres están agotados, exhaustos por el combate. Sedientos. Faravid, que tus hombres preparen piras para los muertos. Ahora mismo, Millán. Búscame luego. ¡A Don Caster, pues! ¡A celebrar la victoria! El hijo mayor de Ragnar Lodbrok, o eso dice. ¿Qué te parece? Se da un aire heroico. La primera impresión es potente. Justo lo que pretende. Bienvenido a Yorkshire, amigo. Bien hallado, Faravid. Confiaba en que tu Jarl fuera igual de cordial. Pero tendré que ganarme su confianza. ¿Por eso has venido aquí? ¿Para ganarte la confianza de Halfdan y sentarte a su mesa? Tengo mi propia mesa. Solo pretendo crear lazos de amistad entre los nuevos señores de Inglaterra. Entre los que te encontrarás tú, supongo. Busco un aliado, no un amo. Pues solo hay un señor de Northumbria. Ya habéis escuchado al Jarl. ¡Cogen las palas y cavad! ¡Cogen las palas y cavad! ¡Hay de vaca! ¡More de vaca! ¡Suscríbete! Los gigantes romanos se superaron levantando esa fortaleza. ¿Dónde concede audiencia el Jarl Haldan? ¡Hola! Tengo de esto para vender. ¿Quieres nada más? Hasta luego, ya nos veremos. ¡Suscríbete! ¡El paso está bloqueado! Muéstrame qué hay por ahí. ¡Suscríbete! ¡Sólo un necio libra una guerra en invierno! ¡Los aplastaremos en primavera, no antes! Ese es el plan. ¡Pero mi gente está sufriendo! ¿Tu gente? ¿Acaso gobiernas un...? Esta guerra debe terminar. Es mi principal preocupación. ¡Hay que atacar! ¡Cuando lo diga yo! ¡El martillo de Haldan protege esta tierra! ¡Díselo a mi pueblo, Rey Rishie! ¡Como desee, mi señor! ¿Quién eres? ¡Acércate! Haldan, hijo de Ragnar. Mi espada responde a tu llamada. Gracias por presentarte, Eivor Matalobos. De sobra conozco tus batallas y tus hazañas. ¿Y eres el héroe de York? ¿O eso afirman mis escaldos? Y no uno cualquiera. Eivor impuso el orden en la ciudad cuando el rey Rishie no pudo. Dicen que erradicaste una banda de ladrones y traidores. Tuve ayuda, pero dirigí la carga. Entregaste mi plata a la gente libre de York. A hombres y mujeres que la necesitaban. ¡Qué necedad! La plata nunca salió de las manos del rey Rishie. Intento no lamentar las decisiones tomadas en tiempo de guerra. Yo también. Dudar de uno mismo entorpece el camino hacia la victoria. No lamento haber enviado a Faravid a encargarse de los Pictors. A pesar de que Eivor salvase el día. Eivor y yo los abatimos, Yalhavdan. Para que pudieses apuñalar a unos cuantos cadáveres y atribuirte una gloriosa victoria. ¡Viejo amigo! Tus bufanadas son certeras, como la lanza de Odín. No estaría aquí sin tu martillo, Gran Yalhavdan. Acepta esto. Tu parte del botín que hemos ganado hoy. ¡Una auténtica belleza! ¡Franca, diría yo! ¿Qué te parece, Eivor? Una obra exquisita, digna de los labios de un rey. O de aquel que los pone. Nos ha salido sabio, Faravid. Con permiso, señor. He de regresar al campamento de destino. Y no está cerca. Será falso, cazador de gloria sonriente. Señor, en el comunicado decías... ¡Shh! No es momento ni lugar. Baila, canta y bebe sin miedo. Te veré después en lo alto de esta torre de piedra. Allí desgranaré una historia de amistad y traición. Vieja como el propio mundo. Lady Moira, te lo suplico. Mi esposa sufre. Iré a verla pronto, te lo prometo. Pero ahora Halftan me necesita. Eres una monja. Pensaba que os vestíais como gansos. Nada más lejos. Soy Moira de Wicke. La herbolaria de Halftan. Es un hombre enfermo. Y hago lo que puedo por darle auxilio y esperanza. Lo he visto luchar y parecía tener buena salud. Gracias en parte a mis tónicos calmantes. ¿Me disculpas? Iré a verla pronto, te lo prometo. Pero ahora Halftan me necesita. Un saludo a mi marzo. ¡No! ¡No! Agro, agro. Es un hombre enfermo. En cuanto a dos minutos, es un hombre enfermo. ¡No. ¡No! Es esta un bonding de nuit. Un hombre enfermo. Pero ahora no hay que el tiempo. No. ¡No hay que el tiempo. ¡No! No hay que el tiempo. ¡No hay que el tiempo. ¡Guerrero! ¡Puedes blandir un hacha, pero no levantar un cuerno! ¡Aquí, Danés! ¡Prueba tu suerte a las Tabas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los chuchos no imploran plata Ciernelan ser llaves Pero yo soy un lobo No, el rey de los lobos ¡Ah, Eivor! Ven, te mostraré algo maravilloso Esto, todo esto conquistamos, él y yo, juntos Has vencido en infinidad de batallas por toda Inglaterra No estaba solo Bjorn costado de hierro Uva, Eivor el deshuesado Sigurd serpiente en el ojo Grandes guerreros Mis hermanos Bueno es el oro Y más aún la batalla Mas la gloria jamás perece Vive eternamente en el salón de los héroes Juntos hemos conquistado Con mis amigos, con mi clan Con Farabit más que nadie Una espada no es un ejército, Eivor Incluso los héroes necesitan amigos Eso jamás lo he olvidado Jamás ¿Aún queda sitio entre aquellos a quienes ya más amigos? ¿Qué significa la amistad para ti, Eivor? Es más que una palabra Es un vínculo solemne Una cadena irrompible Hablas como las volvas Es una especie de magia Das más vueltas que una anguila en una cesta ¿Qué bicho te ha picado? La amistad se puede podrir Igual que la carne Después de tantos años Osa morderme la mano Farabit Parece un hombre bueno y leal Lo parece Igual que un cielo despejado Parece cálido en invierno Pero se rumorea Que pretende traicionarme ¿Tienes pruebas de su traición? Todavía no Y ahí es donde entras tú Demuéstramelo Averigua si Farabit Me está siendo desleal Luego Hablaremos de juramentos Dime por dónde empezar Dame alguna indicación Mira Es de un unicornio de mar Filtro mi hidromiel y mi vino con él Conozco esas bestias Nadan bajo el hielo Allende a los confines del mundo Y sus cuernos protegen contra la ponzoña ¿Crees que Farabit quiere envenenarte? Ya lo ha intentado Incontables veces Y siempre ha fracasado Tú no me crees Pero lo conozco Sus obsequios de vino Su sonrisa Su envidia Sus conspiraciones Averigua la verdad Revela Destapa su traición ¿Por qué me confías esta tarea? Por York Desparaste los pies a Audun Y a su atajo de ratas Sé que podrás volver a hacerlo Como una espada El honor tiene dos filos Te ayudaré Farabit se ha marchado del banquete Y se dirige a su campamento Río arriba Únete a su grupo E investiga ¿Y si no descubro nada? ¿Y si es un hombre bueno y leal? En ese caso Todavía mejor De acuerdo Averiguaré lo que pueda Y regresaré Amigo mío No te dejes engatusar por Farabit Oculta algo Yes No te dejes engatusar por Farabit No te dejes engatusar por Farabit reinca коze Y ya está 無 q y Quedero mult gumsar por Kul D ouvida き f Y Averiguador mi ART